Salimos en unos instantes, para garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros, deben poner los respaldos en posición vertical. Salimos en unos instantes, para garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros, te abraza el calor, después descubrirás que te empieza en bruja, la blanca sonrisa de una muchachina que viene que va, va diciendo. No, tú no eres extranjero, no eres un forastero, pues tienes mi pecho para ser tu hogar. Bienvenidos señores a Iquitos, este es el puerto llamado Canción, bienvenidos señores a Iquitos, esta es la casa del Dios del amor. Bienvenidos señores a Iquitos, este es el puerto llamado Canción, bienvenidos señores a Iquitos, esta es la casa del Dios del amor. Bueno, hoy día es el 26 de enero del año 2019, estamos en plena cevichada, acá con la ayuda de Chala Montana y mi hermana Carmen. Estamos en Iquitos, aquí en la calle Loretta, un día para regresar. Somos caliente. Somos caliente. El cielo no alcanzará para limitar mi amor por ti, el sol no alcanzará para alumbrar mi amor por ti, Hasta la muerte creo no podrá, a nuestro amor ponerle fin, porque el amarte con inmensidad, a nuestro amor lo hará perdurar. Amigos, nos encontramos en Moronacocha, una laguna que está en la ciudad de Iquitos. Iquitos, está bañada por varias lagunas y ríos. En el extremo oeste se encuentra Moronacocha, podemos apreciar ya en esta fecha de enero, siempre hay creciente, entonces podemos apreciar la laguna. En otra fecha, no se puede, volcamos todo seco y nos vamos rumbo al refugio. Moronacocha, la brisa que pasa reclama tu amor, y se escuchan los rayos muy tristes, caotillos que vuelan en la oscuridad. Moronacocha, la brisa que pasa reclama tu amor, y se escuchan los rayos muy tristes, caotillos que vuelan en la oscuridad. Moronacocha, la brisa que pasa reclama tu amor, y se escuchan los rayos muy tristes, caotillos que vuelan en la oscuridad. Castiga mi alma Bueno, nos estamos acercando a El Refugio Vuelve Chanti y los invasores de progreso Música 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 Este es el centro turístico artesanal Anaconda. Anaconda, ¿no? Por decir, ese platito, ¿cuándo está? El platito está a 120. 120. ¿La mariposa? La mariposa es a 10. 10 soles. ¿El búho? El búho tenemos de 30, de 40, de 25. ¿Y este caballito? El caballito, 70. 70. El caballito está a 60. ¿Ese barquito, cuándo está? El barquito está a 450. ¿Es una réplica de la... Sí, de la Iapuara. El que está allá, ¿no? El que está en frente a Casa Morey, ¿no? Ajá. Ah, es una réplica. Llevar los turistas para Manaos. Ah, ya. ¿Y estos cuadritos cuándo están? No. ¿Estos cuadritos? Cuadritos tenemos el de arriba, el de corteza de árboles. Ah, es una corteza de árboles. Ah, es una corteza de árboles. ¿Cuánto está ese? Ese está a 300. 300. ¿Y este de qué es? Estos son de tela, pero pintura natural igual. ¿Pintura natural? No, pintura natural. ¿A base de qué? Están a 250. ¿250 cualquiera de los dos? Sí. Ahí hay un óleo también que está a 200. ¿Este es de óleo, no? Es óleo, sí. ¿Y ese que está arriba? Este está arriba de ahí cualquiera de esos. Tres de ahí están a 250. ¿250? Y allá también está a 300 porque tiene corteza de árboles en la esquina. Ah, este es corteza de árboles. ¿Qué árboles? Yanchama. Yanchama. Este es el armadillo. Armadillo. ¿Cuánto es ese? Esto está a 80. Este es, creo que, palizangre, ¿no? Madera palizangre. Palizangre. Los guacamayos. Los guacamayos, los más grandes, ¿cuántas? Los grandes están a 160. 160, ¿no? Los más pequeños están a 45. 40, 45, ¿no? Ah. Y este que está acá, o Pucuna se llama, ¿no? ¿Cuál es? Este. Sí. Este es la Pucuna. Este es para las 35. 35, ¿no? Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!